Bienvenido. Muchas gracias. En principio, agradecer por la invitación, yo la creo sumamente importante, tanto la interacción, en este caso, del Ejecutivo con los senadores, senadoras, el aporte también de los elementos científicos tan necesarios para lograr entendimiento. Y sin dudas que este diálogo tiene que redundar primero en mayor conocimiento para la toma de decisiones y al mismo tiempo intentar corrernos o eliminar prejuicios que pueden existir en relación a la agenda ambiental. Porque quizás, y es lícito, me parece que también está bueno poder refutarlo y dialogar lo necesario para ir eliminando esos prejuicios que pueden existir respecto a lo productivo o lo no productivo y entender que las áreas marinas protegidas, en este caso puntualmente, vienen a saldar esa discusión en términos de que no hay una pretensión respecto a limitar o eliminar cuestiones productivas, sino simplemente abonar a la idea de la ampliación de las áreas marinas protegidas al liderazgo, como recién decía Valeria, quien habló, de Argentina en términos de la plataforma continental extendida y ser de las primeras naciones que logra tener regulaciones respecto a esto que fue determinado muy recientemente y que a Argentina le corresponde y tiene derechos más allá de la milla 200. Y que obviamente está ratificado en la ley que el Congreso sancionó, que es la 27554, 557, y también entender que de alguna manera la agenda ambiental es una agenda muy geopolítica. De hecho, existe la geopolítica del clima. En los ámbitos internacionales, los líderes de los distintos países, la agenda de cambio climático y la agenda ambiental están en el primer lugar. Las decisiones, las convenciones, los foros, todo el tiempo se habla al respecto de esto, el paradigma de producción del siglo XX ha quedado atrás, no existe más en el ámbito internacional, ni ni siquiera en el comercio. Y creo que pensar en la duplicación de áreas marinas protegidas por parte de nuestro país es muy importante y Agujero Azul nos permitiría duplicar la cantidad de áreas marinas protegidas. Esto es un proyecto de ley que lo presentó Daniel Filmus hace bastante, perdió estado parlamentario, hoy lo presenta Graciela Camaño, los dos están acá presentes. Es sumamente importante el tratamiento, ya tiene, como todos saben, media sanción, pero también entender el valor del servicio ecosistémico que nos permitiría la sanción de esta ley. Por las características que Valeria explicaba muy bien, de ese servicio ecosistémico del área bentónica que describió con tanta precisión, pero también sobre la cadena trófica. Y entonces, cuando pensamos en la cadena trófica y la posibilidad de alimentación de distintas especies que sí son pescadas en otras áreas, ahí nos damos cuenta que no tiene nada que ver con contradecir lo productivo, sino al contrario. De hecho, el área de pesca del Estado Nacional está a favor, porque esto permitiría seguir aumentando la fauna hictícola, la alimentación de nuestra fauna hictícola que exportamos, que consumimos, mayoritariamente exportamos, porque tenemos un bajo consumo, le permitiría a ese área productiva tan importante que cada vez va aumentando incluso la cantidad de divisas de ingresos que representa a nuestro país, es sumamente importante resguardar esta zona. Es cierto que existen diversos debates respecto a la actividad y muchas veces hablamos y se debate en la ciencia, en los movimientos vinculados al resguardo de los ecosistemas, acerca de la pesca de arrastre, bueno, justamente uno de los temas que nosotros tenemos que resguardar es lo que hoy existe y que muchas veces distintos sectores ven por los medios de comunicación y parece como que se rajan los vestiduras, a veces se miente también respecto a qué sucede de la milla 200 para el continente y se muestran imágenes donde no se muestra claramente en qué lugar está, se están realizando esas pescas de buques españoles, chinos, mayoritariamente españoles y chinos, y esto es el inicio de una regulación que nos permite tener respecto a los tratados internacionales de derechos sobre áreas extendidas. Entonces, es virtuoso desde distintos puntos de vista lo que se puede producir a partir de la sanción de la ley. Por otro lado, todos ustedes saben lo importante que ha sido la creación de Pampa Azul, ha sido un hito en la gestión de aguas, y la verdad que dotar a las distintas agencias estatales, en este caso Pampa Azul, a partir del conocimiento científico que nos arroja el CONIJET y otras agencias estatales, dotarlas de una regulación de estas características sería virtuoso en términos de resguardar ese ecosistema que no solamente mejora la actividad dictícola, la actividad de la pesca, porque aumenta la fauna, sino que también nos permite la captación de carbono, como decía Valeria, que es sumamente importante en términos de los objetivos que tiene nuestro país de cara al 2030. Vuelvo a la geopolítica del clima. La agenda internacional, las Naciones Unidas, a partir de la Comisión Marco de Cambio Climático, cada país se ha comprometido con objetivos de cara al 2030 respecto a las emisiones, y a la captación de las emisiones de lo que producimos. Y es ahí donde nosotros necesitamos también pensar estratégicamente en esto. Las turberas, en los mares, en las áreas bentónicas, en los bosques nativos, porque eso es lo que nos permite estar en los niveles aceptables frente a Naciones Unidas para no tener dificultades, más dificultades de las que tenemos en términos de comercio. Porque la agenda climática no es una agenda simpática, ni colorida, como muchas veces se pensaba, de tener un animalito y el dibujito de un animal y es no, el novismo. Sino la agenda ambiental, la agenda climática es una agenda de mucha responsabilidad y geopolítica. Por eso es que nosotros permanentemente protestamos, perdón que me desvíe un poquito del tema, pero protestamos en los ámbitos internacionales por las barreras paralancelarias que nos quiere poner Europa, que están a punto de implementarse para productos manufacturados, para nuestra industria y para los productos primarios. Porque la posición dominante de Europa y Estados Unidos nos lleva a que se agarran de la agenda climática y concentran más sus mercados y postergan nuestro desarrollo. Eso es una realidad. No obstante, nosotros no creemos en aquellos que minimizan la agenda climática, porque la ciencia es la que afirma respecto a la realidad del cambio climático. Y tampoco somos negacionistas del cambio climático. Y al mismo tiempo, por suerte, solamente hay un sector que piensa que no es bueno tener parques nacionales y áreas marinas protegidas. Ahora, los que pensamos lo contrario, de hecho, parques el día lunes cumple 120 años de historia, gracias a Perito Moreno, que hizo la primera donación. Creemos que es necesaria la creación de más parques nacionales, más áreas protegidas, porque sería tonto no pensar en las próximas generaciones y tampoco caer en la cosa abstracta de las próximas generaciones, que es una realidad, además están en nuestra Constitución en el artículo 41, cuando dice que debemos resguardar no solamente a las generaciones actuales, sino a las futuras. Sino que es tonto agotar los recursos. No hay sociedad posible sin proyección y tiempo para seguir en términos sostenibles teniendo capacidad de producir para el sostenimiento de nuestros pueblos. Entonces, agotar recursos es tonto, es torpe. Y lo que nosotros queremos producir con esta ley, a partir de la presentación de Graciela, de Filmus, antes del acompañamiento de los senadores, senadoras, diputados, que yo lo aprobo, es pensar con ese criterio. Energía, el área energética del Estado Nacional, ha dicho que no tiene proyecciones respecto a esta área, frente al Golfo de San Jorge. Es más, el proyecto original se ha modificado justamente para dejar afuera un área potencialmente de explotación hidrocarburífera. Ahora bien, no hay conflicto. De hecho, el secretario de Malvinas, Filmus también fue secretario de Malvinas, en el documento público ha estado a favor de esto. Y además, también, nosotros no podemos pensar en que si esta área tiene un área que el Reino Unido ilegalmente reclama, nosotros desconocemos eso, porque las Malvinas son argentinas. Entonces, además, cuando yo también lo voté, porque era el legislador, era el diputado nacional, cuando votamos Banco Burgos, también había un área, supuestamente, había un reclamo respecto al Reino Unido. Nosotros reclamamos soberanía sobre las Malvinas, por tanto, y son nuestras. Entonces, hay una ocupación ilegal, y nosotros poniendo ese argumento, lo único que estaríamos haciendo es reconocer la ocupación ilegal sobre nuestro territorio nacional. Bien. Gracias por el espacio y celebro la interacción que tenemos en este tiempo. Gracias a los senadores y senadoras. Gracias, señor Ministro. Está presente el Ministro.